Vamos a conversar con el diputado Freddy Guevara. Bueno, diputado, para que nos comente, bueno, ya se produce la primera liberación. Bueno, contento. ¿Cómo vamos a estar? Obviamente aquí, como lo estaba diciendo, la cárcel nos metió una guerrita, pero nos volvió un líder. Romi sale fortalecido. Bueno, y en un lugar, interpretamos esto como una buena señal a lo que esperamos que pueda seguir avanzando y que le demuestre a Venezuela que realmente el gobierno tiene intenciones de plantear una solución pacífica y democrática a esta crisis y no las actuaciones que haya tenido hasta este momento, que no haya tenido ninguna señal. Esta es una primera señal que consideramos fundamental para que el país pueda avanzar en paz y democracia, hacer un cambio para todos. Sé que es muy pronto y ahorita, bueno, estamos con la liberación de Romi Mantilla, pero ¿pudiera ser el alcalde Antonio Ledesma también otro de los liberados en las próximas horas? Bueno, ojalá. No tenemos esa información hasta ahora. Esperamos que se pueda hacer y, bueno, esperamos que haya muchas más liberaciones porque, por supuesto, ninguno tuvo que haber sido preso por pensar distinto, por actuar políticamente y esto es lo que necesita el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela necesita bajar la conflictividad para que realmente haya una demostración de parte del gobierno que quien tiene el sartén por el mango en términos de la justicia venezolana para que haya una demostración real de que podemos convivir y podemos plantear una solución al pueblo de Venezuela en democracia. Muchísimas gracias, diputado Freire. Gracias.